Jampil, un oso negro asiático de 12 años que fue rescatado de un zoológico bombardeado en la ciudad de Liman, Ucrania, ya llegó a su nuevo hogar en el zoológico Five Sisters, ubicado en West Calder, Escocia. Originalmente llamado Boria, este osito es el único sobreviviente de una masacre cometida por soldados rusos que tras la toma de la ciudad mataron a casi todos los animales que se encontraban ahí. Jampil ahora porta el nombre de una villa en la región de Donetsk, muy cerca de donde fue rescatado. Fue en otoño del 2022 que durante una contraofensiva por parte de las tropas ucranianas, los militares se encontraron con este peludito que apenas si conservaba el aliento. Después de un largo viaje a través de Kiev, Polonia y Bélgica, el simpático animal llegó a su nuevo hogar este 19 de enero y fue recibido con un manjar de pepinos y sandía fresca, que devoró con singular alegría. Brian Curran, dueño del zoológico Five Sisters, afirmó que de haber llegado cinco días más tarde los soldados, el oso habría fallecido. Es así como concluye la odisea de…